Carretero. El carretero es un son ranchero tradicional del sur de Jalisco. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor resulta indispensable el uso de carretas para realizar sus acarreros. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor. En este baile se cuenta la rutina del hombre de campo en cuya labor. ¡Esos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!